Nace la iniciativa del ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa de los Barrios de ampliar y modernizar la Plaza de Toros La Montera, permitiendo a la población contar con un recurso estructural que facilite la celebración de eventos culturales y deportivos. En cualquier época del año, mejorando las condiciones y confort de las instalaciones. El proyecto consiste en realizar la cubierta del recinto existente mediante una estructura espacial, constituida por barras tubulares y nudos esféricos atornillados entre sí. Una vez finalizado el montaje de los nudos y barras, la estructura formará un conjunto compacto cuyo diseño geométrico se ha diseñado de forma específica para la cubierta de la Plaza de Toros de la Villa de los Barrios, garantizando su estabilidad a lo largo de toda su vida útil. La cubierta estará formada por dos tipos de estructuras, una fija y otra móvil. La estructura fija medirá 80 metros de diámetro en su circunferencia de apoyo, con una abertura central de 36 por 36 metros aproximadamente. y está compuesta de una malla espacial de doble capa de base triangular, una estructura auxiliar para la fijación del cerramiento, bastidores para sujeción de canalones y peto perimetral, y piezas de apoyo. La estructura móvil, a su vez, está compuesta por la malla espacial de base cuadrangular, estructura auxiliar para la sujeción del cerramiento translúcido, y estructura auxiliar de fijación a bastidores móviles. Adicionalmente a las estructuras fija y móvil se incorporarán los elementos mecánicos, eléctricos y de control para el accionamiento de las partes móviles de la cubierta, permitiendo la apertura de la misma en 10 minutos aproximadamente. Del mismo modo, diferenciamos dos tipos de cerramientos, una corona exterior para la estructura fija, compuesta por chapa, aislamiento de lana de roca e impermeabilización de PVC, y el cerramiento de los sectores móviles, compuestos por policarbonato multicelular y perfilería de aluminio. Una cubierta de diseño moderno y funcional, acorde con la imagen de desarrollo creciente que la Villa de los Barrios ofrece para dar cobertura a eventos deportivos, tales como los éxitos cosechados por el club de baloncesto Villa de los Barrios. Ampliar el calendario de la oferta taurina existente, ofreciendo unas instalaciones, acordes al apoyo que la cultura y fiesta de los toros tiene en la zona, así como acoger espectáculos y conciertos de diversa índole, celebraciones, mítines, exposiciones, ferias o muestras. En definitiva, la Plaza de Toros La Montera, con esta apuesta que el Ayuntamiento hace, será como ocurre en otras zonas, la Plaza de Toros de Iyumbre en San Sebastián, por Alzarzal en Madrid o la Ribera en Logroño, un referente en instalaciones polivalentes a tener en cuenta en Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!